Señoras y señores, se me prometo de presentar al número 3 de Código de los Tiempos, al número 3 que me sorprende, que nos hace adquirir a la tierra de la abuela, que nos hace llenar de lágrimas los ojos más de una vez. Señoras y señores, se me prometo de este año con su equipo en Puerto Rico, a México, Colombia, Honduras, Salamón, Suecia, Dinamarca, Noruega, España, y hoy aquí en la primavera de todos los tiempos, y la selección de Brasil. Hoy, Sierra Latina, en su tierra natal, el país que canta desde el año, y llegó al lujo, en el lugar de sus sueños, en el país al que se libran durante tantos años. Hoy, fija la cancha del programa, y fija el suelo al camino, para lograr toda su manía, el, el único, el incomparable, el 10, Diego Armando Máez. ¡Gracias! ¡Gracias!